... ...alumnos del ciclo de comercio y marketing... ...del Instituto de Enseñanza Secundaria Ramón Carández... ...celebrarán este sábado 29 de febrero... ...el primer Bocadillo Solidario... ...una iniciativa para la puesta en práctica... ...de sus conocimientos en materia de organización de eventos... ...que contará con la participación de distintas asociaciones... ...entre ellas Euesia Rural... ...destinataria de la recaudación que se obtenga. ...y un poco porque el profesor nosotros tenemos de organización de eventos... ...llegó con un cartel de un evento que se había organizado allí... ...en su pueblo, en un pueblo de Cáceres... ...de un Bocadillo de 120 metros... ...y surgió un poco de cachondeo... ...de en plan, ha hecho y si nosotros hacemos... ...ya que está la asignatura... ...y fue tomando cada vez, lo fuimos diciendo más en serio... ...y al final pues ha llegado a esto... ...a regresar a nuestro propio evento solidario. La actividad va a consistir en un Bocadillo... ...de aproximadamente unos 30 metros de jamón... ...también habrá barra con bebidas... ...actividades que realizarán las asociaciones de Jerez... ...que hemos invitado a que colaboren con nosotros... ...y bueno, el evento lo hemos organizado pues... ...los de segundo de grado superior... ...y los demás ciclos, o sea, grupos del ciclo... ...y con colaboración de dirección, de los profesores... ...del Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros... ...y también ha colaborado con nosotros las empresas de alrededores... ...siendo proveedores de jamón, pan, bebidas... ...lo que estamos haciendo nosotros es un stand... ...donde hay información de los ciclos... ...que se vea que es lo que hacemos... ...también donde se harán los tickets... ...para el Bocadillo y para la bebida... ...y una vez, es como un reloj... ...tú una vez que pasas por allí... ...giras a tu derecha y coges el Bocadillo... ...luego pasas a la barra... ...y luego por la zona que tienes más pegado... ...o más pegado que a la torre... ...pues ya tiene los stand de las propias asociaciones... ...merchandising, talleres... ...estas asociaciones, pues... ...nosotros este año lo hemos hecho... ...que vaya al 100% destinado a la OXI rural... ...que ayudan a personas que están en riesgo de exclusión... ...pero también van a colaborar con nosotros... ...la Asociación Española contra el Cáncer... ...y FESAC, que es una asociación... ...dedicada a la lucha contra la fibromialgia. Pues invitamos a todo el mundo a que venga a nuestro evento... ...porque lo hemos hecho con muchas ganas y mucha ilusión... ...y esperamos que todo salga genial... ...ya que por un buen fin... ...y aunque tienen que estar un poco pendientes... ...de modificación del lugar por el tiempo... ...pues les invitamos a que se animen... ...y vengan y colaboren con nosotros.